Una total desorganización se vive con Veracruz, lo que podría ser clave para que el equipo sea el que pierda la categoría durante el próximo año futbolístico, cuando se defina el equipo que no continuará en la primera división del balompié mexicano. Los escuelos arrancarán el certamen en el último lugar de la tabla porcentual, a ocho puntos de los Gallos Blancos del Querétaro, que es el equipo que ocupa la penúltima posición. A eso se agrega que no tienen técnico tras la salida de José Cardoso, además de que la administración ha sido tomada por una televisora en busca de organizar el equipo. También se ha llegado a mencionar que Arturo Villanueva, quien hace unas semanas era directivo del Querétaro, asumiría la presidencia de los tiburones con el fin de que haya una mejor administración y evitar que los jugadores sufran por incumplimiento de pagos, que ha sido un dolor de cabeza para la Liga MX. Así se encuentra Veracruz a poco más de un mes de que arranca el torneo de clausura 2018. Los problemas que vive el equipo no solo son deportivos, también fuera de la cancha, factores que serán fundamentales para definir al equipo que descenderá. Mientras Querétaro, rival más cercano a la tabla porcentual ya observa refuerzos, los tiburones apenas se organizan de cara a un torneo, donde aparecen como víctimas. Gracias. 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 Gracias.